y se está grabando bien en esta segunda parte voy a vamos a empezar a hacer consultas y vamos a grabar los vídeos de memoria si vamos a ver la parte de memoria y de file system en principio más algunos agregados de procesos que todavía nos están faltando profe una preguntita con respecto a los vídeos tiene alguna consulta con respecto a los parciales los que recién se conectaron y a mí me gustaría saber cómo fue en la práctica bueno consultas a mí y a lautaro porque bueno martínez segundo semestre personales no voy a poder venir no voy a poder asistirlos traten de canalizarlo por la autora o conmigo si yo a la autora le mando un mail preguntándole a ver mandamelo a mí mandamelo a mí también sigue el alumno y puedo ver qué pasó con tu nota bueno hola Rubén ¿cómo andan? soy Nieves buen día yo también quería saber si la autora había colgado las notas en el moodle porque no hay nada o las mandó por otro medio esperen que yo les puedo comentar Nieves lo único que recibimos es un mail los que teníamos el mail de Lautaro que nos mandó por lo menos es todo lo que sé que hay de información ah bueno porque a mí no me llegó nada de Lautaro capaz que él no tiene mi correo después se lo paso si no esperen que voy a bueno Giannini Pardo Wake Telchenia Jerez Schultz Wedel son los que tengo aprobado en la teoría de la comisión S23 la teoría perdón Rubén promocionado esos son los que promocionaron la teoría según lo que tenía entendido yo y lo que hablamos durante el parcial de teoría estaban por encima de 12 puntos si se corrigió solo los que aprobaron la teoría para que para aquellos que pasan a competir por la promoción todos los demás ya saben que tiene la cursada aprobada pero Giannini Pardo Wake Stelchenia Jerez Schultz igual son los que pasan a competir por la promoción o sea que el resto tendríamos la cursada aprobada claro sí manden manden correo y podemos aclarar las notas en qué estado se encuentran y por otra parte si les digo si quieren que vayamos corrigiendo la teoría no la teoría a mí me gustaría que vuelvan a chequear los videos y machen a ver las las respuestas si las pueden encontrar y la parte práctica bueno la podemos ir a partir de la clase que viene la podemos ir resolviendo dedicamos un tiempito a resolver cierta parte de la parte práctica para aquellos que tuvieron algún inconveniente y no comprendieron el enunciado o no saben qué comando o qué función utilizar o qué estructura de control utilizar o estructura de datos le vamos a dedicar un tiempito a partir de la clase que viene perdón Rubén ¿cuándo sería el recuperatorio? esa es la idea después vamos a a publicar en el Moodle acá lo importante siempre refieren a la plataforma cierto al Moodle ahí vamos a colocar las fechas en ese momento se acuerdan que dejamos una nota con las con los requisitos y las condiciones para poder rendir el parcial el horario y la fecha para cada una de las comisiones así que bueno estén atentos en la plataforma de todas maneras no sé si la mayoría ha recibido un mail de mi parte comentándole los días y horarios que se rendía la teoría y la práctica eso también pongámonos de acuerdo yo el mail lo recibí los dos primero el que mandó con la primera aclaración de fechas y horas y después cuando hizo la rectificativa con respecto a la plataforma que iba a usar la UTA así que bueno traten de ver las plataformas y bueno llega un momento cuando estén definidas las fechas les mando el correo ¿se sabe algo de la fecha profe? ¿de cuándo puede llegar a ser? no todavía no no te puedo a ciencia cierta no puedo notificar o comentar una fecha porque no lo sé a ciencia cierta no lo sé todavía no lo hemos puesto de acuerdo este por otro lado les quería comentar a los que también se agregaron que para la comisión S23 Martín Zubnoni este segundo semestre no va a estar trabajando para la cátedra así que canalicen las dudas con mi correo o con el correo o con la UTA ¿sí? los viernes ¿estamos hasta ahí? sí sí muy bien bueno vamos a no sé si estuvieron viendo porque Jorge estuvo preparando algunos videos de memoria si estuvieron mirando algo yo iba a empezar hoy justamente con eso bueno les refresco la verdad que tratar de conceptualizar la memoria en el contexto de los sistemas operativos es trivial en cuanto a que ustedes pasaron por materias como la estructura como algoritmo donde bueno el concepto de memoria comenzó a tomar conocimiento empezaron a tener conocimiento de ese recurso principal de la computadora en los sistemas operativos en la cátedra de sistemas operativos el concepto de memoria se toma como un recurso importante la computadora lo cual es lo que el sistema debe administrar pero bueno ustedes bien en las primeras clases a principios del año se acuerdan que comenté un concepto básico de un de un sistema que registra un estado y de los sistemas que son puramente combinacional me refiero al concepto de la llave de luz ¿no es cierto? ¿por qué la llave de luz? puede ser un ejemplo muy simple más allá de los tractos muy simple al concepto de memoria ¿por qué la llave de luz? ¿se acuerdan? se los mencioné sí, sí el concepto de flip-flop ¿no, profe? claro el hecho es que hay desde el primer año ustedes bien saben que hay circuitos o componentes que son secuenciales y circuitos o componentes que son combinacionales el hecho de que sean secuenciales significan que como mínimo registran el estado anterior y una llave como una llave ¿no es cierto? de luz para poder encenderse debe estar registrado que debe estar apagada primero y para poder apagarse debe estar encendida difiere a un pulsador de un timbre o de un portero que cada vez que lo presiono obtengo el mismo resultado ¿se entiende? sí bien entonces en los sistemas operativos lo que se busca más allá del concepto simple que acabamos de mencionar es administrar ese recurso un recurso que tiene mucho que ver que está muy asociado al tipo de dato que se trata menciono esto porque es lo que no se tiene en cuenta muchos creen que agregar memoria resuelve a veces el problema y la verdad que resuelve en un 20% porque donde hay que hacer hincapié es en el estudio del dato en el cual voy a resolver el problema en cuestión quiero decir de que si voy a trabajar con un tipo de dato texto bueno el requerimiento de memoria va a ser diferente a que si voy a trabajar con un tipo de dato multimedia ¿sí? entonces a veces no se realiza el análisis no se hace ingeniería ¿sí? para poder de alguna manera configurar nuestro sistema con un valor de memoria adecuado porque les reitero si sobre un sobre un eje de coordenadas X y establezco la relación rendimiento memoria por más que agregue memoria no me va a resolver el problema tengo que saber de alguna manera cómo tratar el dato no sé se me ocurre compactarlo se me ocurre de alguna manera atomizarlo tratarlo de otra forma de tal manera de que me resuelva el problema de adquisición de memoria porque por más que por más que recurra el recurso a agregar más memoria no me va a resolver el problema y eso conlleva una jerarquía ¿por qué llega a una jerarquía? bueno porque ustedes desde el punto de vista de la administración de este recurso sistema establece una jerarquía en cuanto a capacidad y en cuanto a tiempo de acceso entonces determina define desde el hardware netamente hablando conceptos ¿sí? realiza una taxonomía de la memoria una clasificación en cuanto a su capacidad y en cuanto al tiempo de acceso no voy a tener un valor ¿sí? donde pueda maximizar el tiempo de acceso y la capacidad recuerden que el elemento con tiempo de acceso más rápido es el registro y el elemento con tiempo de acceso hoy por hoy más lento es la cinta magnética ahora eso es en tiempo de acceso pero si me refiero a la capacidad bueno esa jerarquía se invierte entonces pasa a tener mayor notoriedad la cinta magnética como capacidad de almacenamiento sobre el elemento más simple en cuanto a capacidad que es el registro entonces vamos a tener si quiero establecer una jerarquía de memoria en tiempo de acceso voy a tener el registro la memoria caché la memoria principal el disco magnético y la cinta magnética pero si quiero establecer la jerarquía de memoria en cuanto a capacidad bueno esa pirámide esa jerarquía se invierte el tema de administrar la memoria ¿sí? tiene que ver teniendo estos dos parámetros como les comentaba en maximizar ese recurso y tenerlo presente como vital ¿sí? así como trabajamos con los procesos en cuanto a a la máxima a tener un mejor throughput en el procesador que esté constantemente trabajando ¿sí? y que los procesos sean atendidos de manera eficiente bueno acá los datos ¿sí? entiéndase que la memoria o el sistema lo único que maneja son datos son bits que son datos ¿sí? no maneja información me refiero porque conceptualmente la carrera ingeniería en sistemas de información la verdad que sí bueno pero podría ser más exacto decir que es la ingeniería en sistema de datos ¿sí? porque ¿qué es la información? si alguien me puede creo que lo habíamos comentado durante el año el concepto de información y son datos que ya están analizados y que tienen un significado en conjunto o sea no es el dato solo sino que es el dato con la información que te da en conjunto digamos con un análisis ¿y qué es el dato? y el dato solo es un registro digamos puntual de algo por ejemplo no sé la temperatura ambiente ahora la temperatura ambiente no es información de a ver la temperatura ambiente no es por sí sola información del clima por ejemplo a eso le tenés que agregar la humedad el lugar donde estás el momento del día qué sé yo y con todo ese análisis haces información del clima no sé un ejemplo muy burdo bien a ver yo utilizo utilizo la memoria el procesador los recursos de entrada y salida ¿sí? acciono sobre el stack del sistema operativo como recurso para que me brinde datos ese stack del sistema operativo me brinda datos a través de las aplicaciones son datos hasta que no los procese siguen siendo datos entonces cuando recibo esos datos y los proceso ¿qué significa procesar? bueno transducirlo en una impresión o transducirlo en mi mente para comprender eso sigue siendo datos una vez que eso se se transduce se interpreta como bien decís pasa a ser información entonces el dato es una entidad que transporta información si yo el domingo a la mañana me levanto voy a estar puesto de diario y compro el periódico ¿sí? dominical me voy a encontrar con una estructura de datos ¿sí? con un conjunto de datos no es información hasta que yo no tome lectura y procese esos datos siguen siendo datos entonces por ende el sistema operativo y sus recursos manejan datos no manejan información entonces tengamos en cuenta esas cosas para que queden claras ¿sí? ¿por qué? bueno porque la información es como el proceso el concepto entre proceso y programa ¿se acuerdan? no es lo mismo entonces acá bueno el dato es una entidad que transporta información y la información es el dato que uno ha procesado como bien decía la niña ahora como les comentaba al principio no resuelvo aumentar el recurso a un problema determinado en cuanto al tratamiento del dato ¿qué quiero decir? y che ¿cuánto tiene tu PC? y tiene 16 GB oh vos sabés que me anda lento bueno vamos a agregarle más memoria no no se resuelve de esa manera tendría que chequear el sistema a ver en qué estado se encuentra si hay algún bug si hay algún programa algún proceso que se instancia de manera inadecuada tendría que ver los programas si hay algún deterioro en cuanto a a la interpretación que hace el sistema debido a una actualización por ejemplo los celulares ustedes bien saben que si no actualizan el celular bueno las aplicaciones que están instaladas en el celular requieren del hardware otro tipo de tratamiento del dato y bueno el celular no lo va a poder interpretar los programas que tienen en el sistema operativo instalado no van a poder interpretar el requerimiento de esas aplicaciones que hace el usuario entonces el celular tiende a andar más lento por decirlo de alguna manera o tiene otro tipo de comportamiento no el que tenía originalmente que se hace se recurre a una actualización y que se actualiza bueno datos programas programas en cual están hechas las aplicaciones y programas en el cual está hecho el sistema operativo de esa manera el mismo recurso que es la memoria que contiene en ese contexto cierto dispositivo mejora su prestación y no hice más que actualizar los datos no agregué más memoria se entiende o también bueno mirá tengo un motor de base de datos que va a manejar una base de datos bien el storage que se conoce como storage y estoy hablando a un dispositivo de almacenamiento donde si la interrupción eléctrica no existe esos datos son se mantienen de manera permanente bueno tengo que ver qué tipo de datos voy a tratar si el motor de base de datos va a manejar digamos cierta información va a recibir cierta información y la va a traducir en datos y ese tipo de datos requiere una entropía una entropía muy grande bueno entonces la capacidad de almacenamiento va a ser va a tener que ser mucho mayor que si esa entropía disminuye ¿a qué me refiero? ahí viene el primer concepto en el tratamiento del dato si yo tengo que no sé trabajar con texto como ustedes presentan en la práctica si mi servidor o mi sistema se dedica a establecer un conjunto un cuestionario a manejar un cuestionario desde el punto de vista de internet y es texto bueno es obvio pensar que el almacenamiento no es un factor principal sino el factor principal pasa a ser el procesador ahora si yo tengo que trabajar con un servidor en el cual voy a transmitir un partido de fútbol por ejemplo y lo tengo que grabar bien me encuentro con una entropía ¿sí? con una entropía muy alta ¿ustedes saben que es una entropía? el concepto de física es una medición del nivel del nivel de desorden de un sistema dado exactamente más alta la entropía más desordenado más alta la entropía más desordenado bien entonces pero ¿qué sucede en un partido de fútbol en la transmisión de un partido de fútbol? bueno tengo una entropía bastante alta ¿por qué? si ustedes observan imágenes de un partido de fútbol van a ver que en la transmisión en su totalidad del tiempo constantemente se repiten ciertos píxeles que es el valor que corresponde al campo de juego el campo de juego representa un valor ¿sí? que en promedio es el mismo ¿sí? la textura el color el brillo ¿sí? ahora yo tengo que transmitirlo eso no puedo indicarle al al sistema de comunicaciones mira de este tipo de píxel se va a repetir en tal lugar de la imagen en determinado momento necesitaría un sistema inteligente entonces tengo que transmitir sí o sí por más que sea lo mismo ¿sí? esa tonalidad de píxel entonces ¿eso qué requiere? bueno requiere del punto de vista del sistema de comunicación que el canal lo soporte requiere memoria tanto en el transmisor como en el receptor memoria en principio principal estamos refiriendo a la memoria RAM ¿sí? ¿por qué? porque voy a recibir otro tipo de datos diferente a un cuestionario porque el dato que recibo tiene una entropía muy alta porque los píxeles se van a repetir y son necesarios transmitirlos como recibirlos ¿me explico? entonces en un partido de fútbol en promedio la transmisión de la imagen el 50% es color verde y eso es una entropía muy grande si el dato a procesar es el movimiento de los jugadores ¿sí? y ver qué sucede qué acción toma cada jugador con la pelota de fútbol o qué sucede en cada uno de los momentos no presto atención principalmente en el campo de juego pero debo transmitirlo para contextualizar el juego ¿se entiende lo que digo? sí perfectamente como una cierta medida que uno tiene que tomar de de tratar de optimizarlo de alguna manera porque si lo transmitía así directamente sin tomar en cuenta esa clase de detalles sería un choclazo por decirlo en términos este y de esa manera yo voy a necesitar memoria tanto para transmitir como para recibir ¿sí? entonces no solamente el canal de comunicaciones sino también el receptor y el transmisor va a necesitar esa capacidad estamos hablando de sistemas independientes ¿sí? uno transmite el otro recibe entonces la entropía es muy grande ¿m? ahí ¿qué tengo? ¿qué podría pensar? y bueno y la transmisión es lenta y bueno agreguemos mayor procesamiento agreguemos mayor memoria ¿se resuelve el problema? y bueno pero si el día de mañana aparece lo que ya existe el concepto de que yo pueda remotamente ¿no? moverme de un sitio a otro ¿de qué manera me puedo mover de un sitio a otro? como lo hago habitualmente y si no ¿cómo me puedo mover? aunque sea irrisorio pensarlo pero ¿vieron que a veces aparecen imágenes tipo fantasma? ¿cómo se llama eso? no estoy entendiendo profe ¿a qué va la pregunta? yo quisiera moverme estar acá y estar en el otro sitio en el mismo momento ¿qué te pones? un holograma no sé un holograma ¿qué otro qué otro concepto también puede ser? bueno pero pensé un holograma ¿es sencillo transmitir un holograma? bueno el tipo de datos cambia ¿sí? cambia porque voy si tengo que pensar en un holograma voy a la textura al píxel para describir ese holograma no el contexto a diferencia de transmitir un partido de fútbol no el contexto ¿se entiende lo que digo? voy voy a recurrir a su imaginación piensa en un holograma yo no transmito el contexto donde se encuentra esa persona transmito a esa persona o ese elemento como holograma ¿sí? ¿me explico? bien entonces esa es una manera por ejemplo de resolver de resolver si puedo en este caso la transmisión de un partido de fútbol entonces a lo que me refiero es no siempre recurrir a aumentar la capacidad de este recurso que es muy importante que es la memoria resuelve el problema ¿por qué? no estoy mirando objetivamente el dato el tipo de dato entonces administrar como colorario administrar eficientemente este recurso es comprender ¿sí? hacer ingeniería y trabajar constantemente y de manera peculiar el dato a tratar pregunta sí estoy viendo un caso pensando en un caso práctico esto del tema del holograma del concepto de transmitir una representación de lo que uno quiere transmitir como para hacerlo más eficiente y que no ocupe tanto espacio tiene que ver aplicado a la realidad cuando uno ve un video de golpe en una plataforma como Netflix o algo así que cuando la conexión no anda bien la definición de la imagen es pobre pero el video sigue funcionando de las colisiones que puedan aparecer de los tiempos porque tiene que ver no se olvide que para que el televisor reproduzca una imagen un cuadro pensemos de esta manera antes era un cuadro ahora no estamos trabajando sobre internet pensemos que el instante de una imagen cuando uno no hace pausa o no el sistema lo tiene que presentar a la capa de usuario que no somos nosotros quienes estamos observando la imagen para poder trabajar eso bueno necesito una capacidad de memoria diferente a que si en el monitor te aparece una consola y es todo texto lo que te envío vos tenés en tu receptor la imagen negra y el transmisor tiene también una imagen negra lo único que se transmite son caracteres es diferente a transmitir un video porque bueno porque más allá de los componentes que que pertenecen a la clase multimedia el tipo de datos es diferente entonces tengo que ser objetivo en esa cuestión cuando yo era más joven no era viejo como ahora más joven no sé si alguno por ahí se acuerda trabajaba en televisión selectiva se acuerda en el diario el día si la televisión selectiva la televisión selectiva que tiene su planta ahí en 44 y 140 y 147 UHF usaban si mal no recuerdo pero yo veía con otro muchacho me acuerdo porque es una anécdota que hoy por hoy es realidad y veíamos una enchobanda se llevaba a cabo la transmisión analógica de la señal que es otro tipo de tratamiento de datos pero yo veía veíamos con otro muchacho una enchobanda disponible y pensamos que bueno sería en aquella época era irrisorio pensar en transmitir otro tipo de datos a nivel digital de tal manera que ustedes bien saben o bueno si no saben se los comento no es lo mismo transmitir señal a la lógica que señal que datos digitales ¿por qué? bueno porque el consumo de este recurso como es la memoria difiere bastante un dato a nivel analógico consume mucho más que un dato a nivel digital por eso ¿sí? no puedo pensar en transmitir ¿sí? sobre un contexto digital un valor analógico ¿por qué? tengo estoy trabajando con un con una señal diferente ¿sí? y debo tener en cuenta todos los argumentos de ese dato en cambio en el dato digital eso se recorta por eso ustedes van a ver que cuando colisiona es como que la imagen se rompe en cuadritos bueno eso es el tratamiento digital si ese dato fuera analógico y hay un un ruido en la señal no voy a tener un 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 flexión de la imagen lo que voy a tener es un ruido muy pequeño pero la imagen el video y el audio van a como van por canales diferente va a llegar de la misma manera ahora si lo hago de manera digital ustedes van a saber que ni siquiera el sonido llega igualmente si aunque se corrompa la imagen me explico se corrompe el dato y ese dato tiene imagen y audio estamos si es digital entonces bueno que logro con eso logro llevar a cabo se estableció un paradigma en las comunicaciones y logro llevar a cabo multimedia a nivel digital en aquellos momentos era irrisorio pensar y bueno a partir de eso aparecieron las aplicaciones y a partir de las aplicaciones fueron conllevando los recursos por hoy los celulares entonces es muy importante analizar estudiar el contexto de qué tipo de datos se va a trabajar sea la empresa que sea sea el lugar que sea qué tipo de datos vamos a trabajar y acá se transmiten se transmiten videos películas no acá se hace consultas bancarias si bueno entonces es diferente el contexto les digo porque insisto no resuelve agregar memoria lo que en principio se debería se debe si es un axioma lo que establezco es estudiar concretamente a partir de ahí son los recursos que voy a necesitar porque bueno el 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 de memoria si la unidad de administración de memoria tiene ciertas funciones que es la que va a administrar esta jerarquía lo tiene que hacer de manera eficiente tiene que llevar registro de cuáles partes las memorias están en uso tiene que asignar memoria a los procesos cuando la necesitan tienen que retirar esos recursos cuando los procesos terminan si se acuerdan que cuando un proceso finaliza debe realizar una system call eso quiere decir que el sistema les quita los recursos que le fueron asignados para poder hacer otro proceso si un proceso finaliza de manera incorrecta que les comentaba puede es un problema para el sistema porque se queda con recursos si y bueno eso se realiza a través de unos esquemas y sin extracción de memoria especificación de direcciones puede utilizar técnicas como memoria virtual paginación segmentación su segmentación paginada este y bueno a raíz de eso aparece una serie de algoritmos que se conocen como algoritmos reemplazo página los sistemas de administración de memoria se pueden normalmente se clasifican en dos tipos los que desplazan los procesos de la memoria principal al disco y viceversa si se acuerdan del concepto de swap off y swap on y swap off bueno esa es la clasificación lo que administran la memoria cuando en el estado listo existen procesos que no tiene una prioridad muy baja si queremos puntualizarlo bueno esos procesos van a ser bajado disco pero entienda que partimos de la base del concepto de que para poder administrar de manera eficiente este recurso que es muy importante para un para el extracto del sistema operativo debemos hacer un análisis exhausto del tipo de datos que vamos a trabajar ¿se entiende hasta ahí? si bien bueno ustedes bien saben si no se los comento que de acuerdo al tipo de memoria el dato puede permanecer o no de acuerdo al tipo de memoria el dato puede ser accedido con mayor rapidez acabamos de mencionar a través de la jerarquía de memoria que de acuerdo al tipo de memoria puede acceder con un tiempo mucho más rápido si si este la capacidad del tiempo de acceso es menor tratándose de los registros pero bueno si el dato lo tengo que ir a buscar una cinta magnética el hecho de ir a buscar un dato cinta magnética es un recorrido secuencial ¿a qué me refiero? a ver voy a recurrir a aquellos que pasaron por la tapa del cassette ¿se acuerdan del cassette de cinta? si si ahora voy a ir los traigo actualmente a un pendriver cuando ustedes acceden a un dato en un pendriver directamente van a un acceso directo ¿si? a la memoria no es aleatorio ¿si? porque bueno ¿qué significa la palabra de la memoria RAM? random access memory o sea memoria de acceso aleatorio no es memoria de acceso directo no es aleatorio porque si es aleatorio puede que el dato no estoy estoy bajo circunstancias probabilísticas y no sería bueno estar bajo esas circunstancias porque de acuerdo a la probabilidad puedo acceder al dato no, no es así es acceso directo está mal traducido entonces si tengo que recurrir a un dato que está en memoria principal o al disco magnético bueno el acceso es directo pero ¿qué sucede si tengo que recurrir a un dato que se encuentra en la cinta magnética? bueno en los cassettes de audio ¿cuál era la manera de encontrar el inicio de un tema musical o de un dato? el tema era que secuencian luego tenés que pasar por todo pero ¿cómo lo marcabas? le dabas con el forward le dabas claro adelantabas vamos a ser más prácticos más pragmáticos ¿cómo marcabas? ¿dónde se encontraba? ¿en qué lugar de la cinta se encontraba? tal dato que vos querías como por ejemplo en el inicio del tema estabas melancólico un índice de tiempo enamorado en tus tiempos y ni hay un tema musical que te hace sentir bien y querés escuchar siempre ese tema escuchás ¿cómo hacían para marcarlo? yo los anotaba con un índice de tiempo si tenía 30 minutos por el índice la carcasa el dispositivo que reproducía esa cinta magnética tenía un contador ah claro el contador sí, sí, sí lo que pasa es que el contador no era buena referencia porque según el equipo los contadores medían distinto yo por eso usaba el índice de tiempo no tenía como pero antes que eso todavía el problema lo tenía ¿y cómo se resolvía? la carcasa de plástico que contenía esa cinta tenía una métrica en el medio ustedes lo marcaban con un lápiz ¿o no? dígame si estoy equivocado sí, ya sé lo que decía usted en la ventanita uno marcaba era muy bastante grosero pero funcionaba pero bueno sabemos que a partir de ahí bueno entonces si querías buscar un determinado tema un determinado tema me refiero a lo que decía el chico y tenía que rebobinar con el FF o el rebobin ¿sí? hacia atrás o hacia adelante ¿sí? este la cinta para llegar al dato y no tenía esa precisión porque tenía que ejecutar el acceso a la cinta de tal manera que el transductor me 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 burbuja, ¿se acuerdan? No sé si lo vi en el algoritmo. Sí, sí, sí. Sí, sí, separaba en grupos y se quedaba con el grupo que podría estar en el dato. Exactamente. A partir de ahí, bueno, y termina siendo una discotomía. Pero bueno, imaginen si tengo que responder a un sistema bancario, ¿no? Donde la persona está haciendo transacción. Recurrir a este medio de almacenamiento es irrisorio. Entonces, ¿para qué se utiliza la cinta magnética? Básicamente. Para backup. Para backup. ¿Y cuál es el mejor backup? ¿O qué es un backup? Dos preguntas en una. ¿Qué es un backup y cuál es el mejor backup? Un backup es una copia de respaldo. Claro, un resguardo de la información. Tipo una foto de la información en un momento dado. Una foto de los datos, no de la información. De los datos. Perfecto. Yo resguardo los datos. Bien. ¿Y cuál es el mejor backup? Y ahí voy a lo que empezamos con esta clase, ¿no es cierto? ¿Qué dijimos? No pensemos en el recurso, pensemos en el dato. ¿Cuál es el mejor backup? Si pienso en el dato, ¿cuál es el mejor backup? ¿El que almacena todos los datos? ¿Todos los datos? ¿Todos los datos? Sería el que almacena la información que me permita, aunque más no sea, reconstruir los datos, ocupando la menor cantidad de memoria posible. Bueno, y acá voy al error. Cuando una persona, creo entenderte que el encargado de hacer un backup está a cargo de soporte, ¿no es cierto? De dar soporte a la administración de los sistemas. Vamos a suponer que tenemos el que hace la administración del sistema y está la parte de soporte. Y el encargado de soporte, una de sus tareas es realizar un backup. Y dice, bueno, mirá, yo para no tener problema necesito, no sé, un terabyte. Vamos a pararnos como máxima unidad un terabyte. Después los voy a ir preguntando si conocen unas unidades más grandes. Vamos a un terabyte. O sea, yo necesito un disco un tera para hacer un backup de una máquina. ¿Estamos hasta ahí? ¿Haces el backup? Sí, sí. ¿Haces el backup de todos los datos del disco? ¿Sí? Una cosa es hacer un backup y otra cosa es hacer una imagen. En eso estamos de acuerdo. Sí, sí. ¿Sí? ¿O no estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué diferencia tiene? Perdón. Es que si el sistema operativo del cual yo estoy haciendo un backup y hago una imagen, y si el sistema tiene un problema, cuando le restaure la imagen voy a seguir teniendo el mismo problema. Ahora, si el sistema operativo tiene un inconveniente en sus aplicaciones, en su programa, o lo que fuese, y logro hacer un backup, ¿sí? Como datos, ¿sí? Bueno, lo que hago es reinstalar el sistema operativo y restablecerlo acá. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, una cosa es hacer una imagen del disco. Yo puedo, las imágenes se realizan de, escuchame, esta máquina, ¿qué tipo de trabajo, este host, qué tipo de trabajo hace? Y este host tiene un programa que, bueno, que cada vez que tiene un inconveniente hay que llamar al personal de mantenimiento, que es el encargado de registrar las grabaciones de video de las salas de servidores. Bueno, dame ese disco, que yo le voy a hacer una imagen, que si hay un inconveniente, ese disco se lo llevan para ver cuál es el inconveniente, y yo caigo con otro del mismo tenor en términos de capacidad o mayor, y el sistema sigue funcionando, sigue grabando. Eso es el clonado que se le dice, ¿no? Bueno, sí, eso es hacer una imagen. Bien. Ahora, hacer un backup es diferente. Entonces, la pregunta es, ustedes están a cargo de hacer un backup de una serie de servidores. ¿Cuál es el mejor backup? ¿De los datos que no se puedan llegar a recuperar? No. ¿El que guarda la información con los datos ya procesados? No. ¿Los datos ya procesados? No. El mejor backup es de aquel, por eso acá viene el error que se comete muchísimas veces, es de aquel del cual yo puedo hacer un restore. ¿De qué me sirve hacer un backup si a la hora de hacer un restore no lo puedo hacer? Profe, pero entonces no se podría hacer un backup, o sea, hacer un backup, no entiendo la diferencia. O sea, si yo estoy guardando una imagen, ¿eso no me serviría como backup también? Sí, pero es una imagen, vos no accedés a los datos del sistema. Es una imagen, la atomicidad es otra, es la imagen, no podés acceder a los datos. Tienes que cargar todo el disco de nuevo. Mira, necesito tal documento que estaba en mi carpeta de documento, bueno, podés acceder a la imagen. Tenés que restaurar ahora la imagen en otra máquina y sacar el dato. Pero a lo que voy es que el mejor backup es del cual yo puedo hacer un restore. Por eso, el error común que se comete es no probar los backups. ¿Qué significa probar? Restaurarlo. Restaurarlo para ver si a la hora de restaurar, a la hora de restaurar, eso se realiza de manera correcta. Porque si no se restaura el dato de manera correcta, no me sirve nada haber hecho un backup. Ahora, lo mismo con la imagen, si hago un backup de una imagen, una cosa es hacer una imagen, otra cosa es hacer un backup. También, si el restore no me sirve, estoy en un problema grave. Entonces, no me estoy fijando en el tratamiento del dato, sino me estoy fijando en la capacidad de memoria. Si hago un backup o si hago una imagen, vos tenés que pensar en el dato. El pensar en el dato es, si vas a hacer una imagen, fíjate que cada tanto restableala. Y si estás haciendo un backup, propiamente dicho, restaura algún dato para ver que eso se realice de manera correcta. Si no, el backup o la imagen que haya hecho no tiene sentido. Permítame, me detengo, ¿no es cierto? Voy a compartir la imagen, la pantalla. Bien. Entonces, yo tengo datos. Acá tengo un contexto en el cual el tratamiento del dato es texto. Si quiero transmitir, si quiero transmitir datos de una a la otra, la entropía es menor. Es simple porque, bueno, lo único que hago es como el holograma, transmitir el texto, ¿sí? En el holograma lo que voy a transmitir son los pixeles únicos, tal vez algunos se repitan, pero en un contexto donde no tengo que llevar a cabo la transmisión de los datos desde el punto de vista escenográfico, ¿no? Por así decirlo. Acá lo que transmito son datos, no transmito la pantalla, transmito los datos. Por ejemplo, copiar de un servidor a otro, ¿se acuerdan cómo hacíamos con, no sé, con el autoritario Mini Commander? Me conectaba de un host a otro, ¿sí? Y bueno, transmitía datos, no transmitía imágenes. ¿Me explico hasta ahí? Ahora, si yo quiero transmitir esta imagen, tengo, ¿qué tendría que hacer si quiero transmitir esta imagen a otro servidor? ¿Alguna captura de pantalla? Exactamente, alguna captura de pantalla. ¿Y qué sería? ¿Un archivo JPG o algo así? ¿De qué tamaño sería esa imagen? Ojo, como primitiva educativa, los datos no pesan. Así que, ¿cuánto pesa esa imagen? No. ¿Cuánto ocupa esa imagen? No pesan. Los datos no pesan. Si yo hago un CD y un disco rígido tienen distintos pesos, pero la cantidad de datos es diferente. Los datos no pesan, ¿sí? Así que, referirse a ciertas cuestiones, como decir, ¿cuánto pesa ese archivo? Bueno, que lo siga diciendo el que lo dice. Yo me abstraigo de esa línea de conversación. Porque la terminología no es adecuada. Los datos no pesan. ¿Cuánto ocupa? Entonces, si tengo que transmitir esta captura de pantalla, ¿qué tengo que transmitir de esta pantalla? El receptor, ¿qué debe recibir? ¿Los caracteres nada más? No, van a ser todos los pixeles con los distintos colores. Y ustedes ven acá la textura, ven el mouse cómo se mueve. Sí. ¿Ven esta textura o esta textura? ¿No es similar? ¿No son iguales? Sí. Bien. Entonces, el almacenamiento, ¿sí? Entiéndase, memoria RAM también en el contexto de transmitir, en un contexto de un sistema de comunicaciones. Entonces, si yo tengo que pensar que lo que se transmite son imágenes, bueno, voy a, de alguna manera, darme cuenta de que el espacio que ocupa ese dato es mayor a si transmito texto. ¿Por qué? Porque la entropía es muy grande. Tengo que transmitir este dato sí o sí, estos pixeles. Acá establezco una cuadrícula, vamos a ver que cada pixel, en este contexto que marco acá con el mouse, tiene la misma tonalidad, brillo, color, textura, ¿sí? ¿Qué sería ideal? Decirle al transmisor, mirá, yo te mando este tipo de pixel. Entonces, barré vos, reproducirlo, de acá hasta acá, de acá hasta acá, ojo que acá está la línea blanca, ¿sí? Acá cambia, y acá vuelve a ser lo mismo, reproducirlo vos. Esa sería una manera inteligente de transmitir el dato. ¿Un algoritmo de compresión? No. No porque estoy comprimiendo, no me resuelve. No, vos decís, bit negro, un solo bit negro y todas las posiciones que ocupa, por ejemplo. Exactamente. Que el receptor, ¿sí? El receptor, entiéndase que es el que recibe el dato, ¿sí? Y estoy utilizando, en ambos casos estoy hablando siempre del mismo recurso, que es la memoria. El receptor va a recibir las diferencias. Lo que es lo mismo, no, porque eso lo va a reproducir. Si en este valor blanco, no voy a transmitirle cada pixel, lo voy a transmitirle uno solo y él lo va a reproducir. Eso es estudiar el dato. Entonces, si tengo esa capacidad, si puedo llegar a tener esa capacidad de indicarle al receptor, cómo tiene que reproducir el dato con cierta textura y enviarle los ingredientes nada más, no la ensalada o el valor realizado completo, los ingredientes, bueno, el receptor lo va a poder resolver. Y el recurso disminuye notablemente en cuanto a la capacidad de almacenamiento. ¿Me explico? No sé si es el error que se comete siempre. No digo un error, porque un error es a través de que yo tengo conocimiento de lo que estoy haciendo y comete un error. No es un error, no es un error, es la falta de interpretación, de no comprender el tratamiento del dato, por no decir desconocimiento. Entonces, de esa manera yo ecualizo el dato de acuerdo a su textura y le indico al receptor dónde y cómo lo tiene que reproducir. Obviamente, usted va a decir, pero bueno, estamos hablando... Bueno, cuando llegue ese momento, yo me voy a poder, ya que aprovechando el concepto del genoma, le voy a decir a alguien en Estados Unidos, por internet le voy a transmitir los datos de mi genoma, y él lo que va a tener que hacer es reproducirme. De esa manera yo me voy a transducir a través del canal de comunicaciones de manera digital. Primero, hoy por hoy, posiblemente con un holograma. Pero el día de mañana, si sigo pensando de esta manera, lo voy a hacer físicamente. ¿Por qué? ¿Qué hago? Como, bueno, le pregunto a alguien, che, ¿qué es clonar? ¿Cómo se clona? Y se clona de esta manera. Agarro una partecita de mi cuerpo y me clono en otro lugar. ¿Me lleva tiempo? Bueno, pero si esos tiempos empiezan a comprimirse, prácticamente me estoy trasladando de manera virtual, porque lo hago a través del canal de comunicaciones, a otro lugar. Y me duplico. Suena loco lo que estoy diciendo, ¿no? Pero el día de mañana se van a acordar de lo que les estoy comentando. Trámito la firma, digamos. Bueno. Pero bueno, ese es un extremo al que me fui. Lo que vuelvo a insistir. No administrar eficientemente la memoria no significa aumentar su capacidad de almacenamiento. Significa primero hacer un análisis, un estudio, hacer ingeniería sobre el tipo de dato que se va a trabajar. ¿Estamos ahí? Sí, profesor. Perfecto. ¿Recuerdan este comando? Sí. Bueno, este comando, creo que se los comenté en su momento. Comando TAR se utiliza para la administración de las cintas magnéticas. Es lo que a mí me permite grabar, ¿sí? En cintas magnéticas porque su acceso es secuencial. Y bueno, volvemos al tema del cassette. El cassette, el acceso es secuencial. Tengo que recorrer determinados datos para llegar al dato que necesito. Ahora, esa modalidad se fue modificando. Este comando TAR, les estoy hablando del año 1980, más atrás también, se utilizaba para almacenar el dato de manera secuencial en cintas magnéticas. Esa, se establece el paradigma y ahora el acceso al dato es acceso directo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque elijo el lugar, busco el lugar a través de la información que recibe el sistema, ¿sí? ¿Dónde se encuentra el dato? Y ese dato está en un dispositivo en el cual el acceso es directo. Sea memoria RAM, sea registro, sea memoria caché, o sea el mismo disco rígido, o un pendriver, o un lector óptico. El acceso es secuencial. Más allá de que los tiempos difieren, pero bueno, el acceso es secuencial, perdón, el acceso es directo. Difiere en una cinta, en una cinta magnética, el acceso secuencial. ¿Qué significa? Bueno, voy a llevarme el concepto de acceso secuencial y acceso directo. El acceso secuencial tengo que recorrer una serie de datos para encontrar el dato que estoy utilizando. Tengo que recorrerlo sí o sí. En cambio, el acceso directo puede que en un determinado momento tenga el dato disponible o tenga que realizar una búsqueda, pero una búsqueda diferente a la secuencial. Entonces, aparecen técnicas de almacenamiento de esos datos en distintos tipos de memoria. No es lo mismo grabar un dato en memoria RAM que grabar un dato en un disco rígido, en un pendrive. En principio, bueno, porque sabemos que más allá del significado de lo que es la memoria RAM, el dato es temporal, ¿sí? Si ese dispositivo, ese circuito electrónico, ese circuito integrado no tiene más alimentación, esos datos se pierden. Diferente es al almacenamiento de un dato en otro tipo de dispositivo, como puede ser un disco rígido, un pendrive, donde el dato es permanente más allá de si está alimentado o no. ¿Sí? Básicamente, de ahí se parte. Entonces, ese por un lado. Por otro lado, como el dato cambia, se ha modificado, ha mutado, si ustedes quieren tomarlo de esa manera, ya que estamos hablando de pandemia, virus y mutaciones, ha mutado ese dato y ahora es más complejo, ocupa mayor espacio. Entonces, los requerimientos de memoria son sustanciales. ¿Y cuál es el inconveniente? Y bueno, ahora le he hecho la culpa al hardware, porque el dato ahora resulta ser que alguien se las ingenió y el dato ahora es multimedia. Y bueno, yo no me voy a comprar una notebook hoy por hoy en este contexto de pandemia, una notebook con 8 GB de RAM o con 4 GB de RAM. ¿Por qué me voy a quedar corto? Porque necesito procesar videoconferencia, necesito procesar correo, necesito procesar WhatsApp. En el cliente, en el navegador, voy a tener distintas ventanas con distintos requerimientos que se trabajan a nivel cliente-servidor. Parte se ejecuta en el servidor, parte se ejecuta en el cliente. Eso quiere decir, en términos de requerimientos de memoria estamos hablando, ¿no? Cuando traigo una página, sea la página que sea, como es dinámica, bueno, va a haber un requerimiento tanto en el cliente, en el cual estoy requiriendo la página, como en el servidor, como puede ser, no sé, servidor Google. O bueno, si estoy reproduciendo, si ustedes empiezan a ejecutar un navegador de internet y empiezan a requerir páginas de YouTube, de videos, de películas, van a ver que empiezan a quedarse cortos. ¿Con qué recurso? No con el recurso de procesamiento, porque el procesamiento lo procesa y los tienen ahí. Con el recurso memoria, porque a la hora de acceder al dato, bueno, me voy a empezar a quedar corto. Entonces, recurro, recurro, y lo hacen todos los sistemas también en Windows, a un área, ¿sí? A un área del almacenamiento secundario que se conoce como área de swapping. Donde dejo, donde los procesos a mí me permiten, y ahí viene la palabra swap, swap, ¿no? Swap on, o swap off. ¿Se observa ahí? ¿Qué hago? Un swap on, traigo los datos que están en el área de swap off del disco y los llevo a memoria principal. Un swap off, ¿qué hago? Llevo los datos que están en memoria principal al área de swap off del disco. Ese lugarcito del disco rígido, ese lugarcito, se almacenan los datos de manera temporal. De tal forma que los procesos, a la hora de requerir ese tipo de datos, permitan que los recursos sean liberados, como es en este caso la memoria principal. Los registros y la memoria caché. El tema de los registros y la memoria caché son customizados a la hora del tiempo de acceso inmediato, porque es lo que el procesador refiere de manera inmediata. Si lo que no está en caché, lo va a ir a buscar a memoria. Y si no está en memoria, lo voy a ir a buscar al disco rígido. ¿Sí? De esa manera aparecen los algoritmos de planificación de memoria. El tratamiento de cómo planificar, ¿sí? Ante un requerimiento, ¿sí? De los datos, cómo planifico la memoria. ¿Hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Alguna consulta está ahí? Una consulta, o sea, cuando haces sopeo es una situación no ideal. O sea, lo ideal sería que tengas muy la RAM suficiente. Sí, lo ideal es que todas las aplicaciones que instancian la capa de usuario, están en memoria RAM. Fijate que, a ver, no voy a hacer nada RAM porque a ver si se empieza a comerme los recursos y voy a tener que cortar la grabación. Pero bueno, si empezás a levantar en el navegador, si empezás a levantar ventanas, como última idea vas a ver que entre el restablecimiento de una y otra, tenés una serie de tiempos. Una serie de tiempos que ya te empiezan a incomodar. ¿Sí? Porque, bueno, es como el auto, ¿cierto? Ayer andaba como máximo a 40, ahora quiero andar a 100. Bueno, acá también, mirá, yo quiero cambiar de ventana rápido o quiero ir del navegador a un Word o quiero ir del navegador a una reproducción multimedia o quiero que el disco, que el CD que se está grabando no sufra inconvenientes porque eso también trae inconvenientes y estoy usando muchos procesos y también quiero grabar disco. El concepto de prioridad lo lleva al disco, a la grabación de un disco, de un CD. Voy a tener inconvenientes porque eso puede generar una interrupción en la grabación y lo que se utiliza como buffer puede ser que esté lleno. Entonces, el CD no se grabe de manera adecuada. ¿Esto qué quiero decir? Que cuando graben un CD tengan en cuenta de bajar la mayoría de los procesos y dediquen el sistema exclusivo a grabar ese CD. No lo hagan con procesos activos o fuera de foco porque eso va a traer problema en el buffer, ¿sí? Entonces, el dato que más rápido, al que más rápido accede al procesador en principio son los registros y después recurre a una porción, a un tipo de memoria, ¿sí? Que se conoce como memoria caché, que es un acceso rápido. Entonces, hoy por hoy, ¿qué hace el sistema? La estructura del sistema se modifica y pasa a desentenderse de la administración y le dice, bueno, vos placa video, acá tenés tu procesador y acá tenés tu espacio de memoria. Cada vez que tengas que tratar un tipo de dato y traducirla a través del estándar OCU, como es el monitor o en la pantalla, encárgate vos, no me da a mí esas complicaciones, esa tarea compleja. Yo me voy a dedicar a otra cosa. O, bueno, vos, placa de red, acá tenés tu porción de memoria, acá tenés tu procesador, encárgate de tratar el tráfico de red, ¿sí? Y así es como que el sistema, la estructura del sistema se va, de alguna manera, desentendiendo o delegando esas responsabilidades. Entonces, pasamos a una estructura más óptima como puede ser una estructura de microkernel. ¿Dónde? Bueno, los procesos de alguna manera se delegan a cada hardware en particular, ¿sí? al cual yo pueda delegar, ¿no es cierto? No voy a pretender que el tratamiento de entrada y salida hoy por hoy sea delegado completamente, ¿no? Eso tengo que tener un control, porque si no, el sistema colapsa. Pero, bueno, la placa de video, ustedes sí saben que viene con su ventiladorcito, eso quiere decir que hay algo ahí que toma temperatura. Si hay algo que está tomando temperatura, ahí sí que está calculando, y si calcula, hay un procesador. Y, bueno, y si hay un procesador, el procesador que se encuentra en la placa de video no va a ir a buscar los datos a la memoria principal ni a mi memoria caché de procesador principal, sino va a ir a buscar a un integrado que se encuentra en la placa de video que también trabaja como memoria, ¿no? Como almacenamiento de datos. Entonces, la prestación en el stack del sistema operativo a la capa de usuario mejora sustancialmente. ¿Por qué? Vuelvo a insistir. Porque el dato ha cambiado. No estoy con el viejo DOS, ¿sí? Estoy con un paradigma orientado a objetos, estoy con multimedia, y hoy por hoy estoy conectado a internet. Y estar conectado a internet es... Todo el trabajo que se realiza en una conexión a internet es del tipo cliente-servidor. Se realiza en mi máquina y también se realiza en el servidor. Y, bueno, apunta esencialmente a un concepto, si se quiere decir, terapéutico, ¿no? Porque el ser humano, cuanto más lento anda, más inquieto se pone. Porque, bueno, es lógico querer tener respuestas rápidas. Para eso es una herramienta. Yo necesito que esta herramienta me responda de manera óptima en cuanto a tiempo, ¿no es cierto? Y que no se me planche, ni que tenga que ir de una ventana, como es esta que está en foco, a otra que está acá. Y si voy acá, esos tiempos sean mejores, ¿sí? Los tiempos de respuesta tienen que ver, bueno, principalmente, no solamente con el procesamiento de datos, sino con el almacenamiento. Porque, de acuerdo a donde yo nací en el dato, el acceso, en términos de tiempo, es importante. Y de acuerdo al tipo de dato, el acceso es importante en cuanto al almacenamiento. ¿Consultas? Bueno, Jorge, a través de los videos, les va a ir comentando las historias de cómo se manejaban el dato, cómo se almacenaban los datos. En principio, se lo describo así, de manera general. Era todo el espacio de memoria para, no solamente para los datos de usuario, sino también para los datos del sistema operativo. Lo cual, bueno, acarrega problema, porque algún acceso indebido del usuario sobre el sistema, el sistema se corrompía. Entonces, se estableció una línea. Y aparece también la línea de dualidad, ¿no? Esto es del kernel, y esto es de la parte de usuario. Entonces, la memoria, en principio, se cargaba el monitor residente, ¿sí? En una parte, en un lugar específico de la memoria, y lo demás era para los usuarios. Pero, bueno, volvíamos a tener el mismo inconveniente. ¿Por qué? Bueno, un dato de un usuario corrompía con un dato de, si empezaba a trabajar de manera multiprogramada, corrompía con programas de otro usuario, en principio. Entonces, tenía ese tipo de inconveniente. El otro problema que agarreaba era que, cuando se instanciaba un programa a través de un proceso, ese proceso era cargado en su totalidad de memoria. Y se veía, se empezó a observar de que, al estudiar el dato, se empezaba a tener en cuenta de que no se utilizaba todo el proceso en su totalidad, sino algunas líneas, ¿sí? Se accedían. No todo ese proceso. Entonces, aparece las técnicas y una de ellas es la técnica paginación, en el cual el proceso se desglosa o se se divide en páginas. entonces se hace, aparece la técnica paginación, en el cual el tamaño de la página, como primitiva, tiene que ser, tiene que tener la misma estructura, el seccionamiento del proceso página, tiene que tener la misma estructura lógica en el seccionamiento de la memoria principal. Entonces, cuando accedo a un tamaño página y quiero poner ese tamaño página sobre la memoria, sobre un lugar de la memoria, voy a referir a un marco. Entonces, hago una asociación, número página o páginas de un proceso contra los marcos de la memoria real. La idea, la técnica paginación es seccionar, por si son páginas, páginas que son divisibles, obviamente, por cuestiones obvias, divisibles por dos, ¿sí? Porque estamos ante un sistema binario. Entonces, esa, el hecho de dividirlo por dos, voy a tener ese valor divisible para que cuando pueda traducirlo con la técnica de paginación a una dirección física, o sea, voy a obtener de un proceso una dirección lógica y lo voy a traducir a una dirección física en memoria principal sea perfectamente machable, ¿sí? Y tener un control. Entonces, aparece una herramienta importantísima con este recurso, ¿sí? Que se conoce como MMU. Es el encargado de administrar este recurso. ManageM Memory Union, el administrador de memoria principal. Es el encargado de paginar, segmentar, ¿sí? Este tipo de estructura en la cual el proceso se marca. Entonces, en vez de cargar con el MMU, en vez de cargar con la técnica de paginación, a través de la técnica de paginación, en vez de cargar todo el proceso en su totalidad de memoria, lo que hago son cargar las páginas que van a ser referidas, potencialmente en promedio, ¿sí? Si esa página que voy a referir no se encuentra en memoria, bueno, voy a tener que ir a buscarla al disco rígido, porque la parte del proceso, las páginas de proceso que no se cargan en memoria van a parar el disco rígido, en el acerimiento secundario, y eso genera un inconveniente, ¿sí? Que se conoce como fallo de página. Si a la hora de ir a buscar un dato que se encuentra en una página determinada de un proceso no se encuentra en memoria, eso provoca un fallo de página y voy a tener que ir a buscarlo al disco rígido. Si ese dato se encuentra en memoria, ¿sí? No hay fallo de página. ¿Y esto por qué sucede? Porque yo no sé, no soy adivino, no puedo saber los requerimientos, de antemano los requerimientos en la capa de usuario, que es lo que va a hacer el usuario. Entonces, tengo ese inconveniente. Entonces, a partir de ahí se hace una estimación, a través de las estimaciones veo qué procesos potencialmente se pueden, pueden ser instanciados, pero también no olvidemos que estamos ante un modelo determinístico. No es que la capa de usuario pueda hacer lo que quiere sobre un stack de sistema operativo determinado. No, está limitado a las capacidades. ¿Sí? No es lo mismo trabajar una notebook que trabajar un celular. Estoy limitado en cuanto a las aplicaciones. Como estoy limitado, tengo un cierto conocimiento. Yo, que soy PC, por decirlo de alguna manera, limito al usuario a decirle, mirá, yo te brindo estas tareas, lo demás no te lo puedo brindar. entonces, como tengo ese conocimiento previo, bueno, de alguna manera puedo hacer un estudio, ¿sí? Y predecir de alguna manera qué páginas van a ser requeridas. ¿Se entiende? Y bueno, a través de las bitácolas, las bitácolas son una especie de backup de los datos que el sistema va registrando a través de los logs, ¿sí? De los archivos log. Estoy observando, el sistema empieza a observar qué tipos de datos son normalmente utilizados, son requeridos a través de la capa de usuario. ¿Qué quiere decir? Bueno, que el usuario cae que enciende este host, siempre utiliza internet, escucha música y mira películas. Bueno, listo. En promedio van a salir los procesos de red, los procesos que se encargan de dar servicios de audio, de video y no van a haber consultas exhaustivas, ¿sí? De datos en la estructura del file system. Entonces, para eso, con las bitácoras, puedo mejorar la prestación en la presentación del dato a la capa de usuario. Y bueno, administro de esa manera la memoria de manera más eficiente. Bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta? Y bueno, ya les digo, el sábado que viene vamos a seguir con el tema este de memoria y también vamos a ir viendo algunas partes prácticas, ¿sí? De los ejercicios de los parciales para ir encarando para aquellos los recuperatorios, ¿sí? Ok. Bueno. Entonces, terminamos acá la grabación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!